Música Ey, que pelotas, les habla el putito de yo, el Sakurai, director del nuevo Smash Bueno, antes que nada les vengo a traer un par de quejas La primera queja es que, no mames Tenaz, se la pasan descomponiendo los Wissus y luego me están echando la culpa a mi, no mames Como acaba de salir el nuevo Smash, es obvio que las demandas de las consolas, sus usos y todo lo que tenga que ver relacionado con pasársela como enfermos jugando, falsándola en la consola Pues aumenta, aumenta porque mi juego es el más cablón Bueno Tenaz, también les traigo noticias de mi personaje seleccionable que no ha salido Lamentablemente, please understand, tarda mucho hacerle un personaje seleccionable, tarda demasiado tiempo Hagan cuentas, Mewtwo desde noviembre que fue anunciado va a salir hasta marzo Entonces, eso quiere decir que yo me tardé a hacer el juego alrededor de 10 años Tarda mucho hacerle un personaje seleccionable, tarda demasiado tiempo, please understand Así que, por eso no hemos sacado a Polly Polly es un personaje el cual le quiere mucho trabajo Ahí tengo un montón de chinitos midiendo la clásica Obviamente, nos estamos basando del mejor modelo, el mejor polistot de cómo hacer a Polly Esta es la clásica De esa forma, pues mientras, le tendremos que dar un Mi Descargable Que les dejaré en la descripción de este video Una vez que tengan descargado a su Mi de Polly, este será el oficial Claro, es el Mi oficial de Polly, de Official Page Así que, no den con mamadas de andar en el editor de Mis, ni pendejadas de esas Si no juegan con el Mi oficial de Polly, se van a repentir, tenaz Algo le tengo yo relacionado con el error que está saliendo en Folkloli Algo tengo yo relacionado con eso Entonces, si juegan con otro Mi que diga Polly, se las verán conmigo, tenaz Los tengo bien checaditos Y bueno, como les estaba diciendo, Mewtwo es un personaje de leyendo Es puro papo leyendo Está leyendo de caca Pura popo Lo importante aquí es que Polly Polly va a salir como DLC Y este no va a ser gratis No importa, aunque cumplen todos los juegos de Nintendo que hay en el planeta No va a ser gratis Se los voy a dejar caer Como todo lo que les dejo caer Como a la compañía de Nintendo le encanta ganar el dinero Nos encanta el dinero Es delicioso su dinero Está dulce Tiene miel Disfrutamos su dinero Así como un juego luco que teníamos allí Malios Muchos malios Todos iguales Lo seguimos vendiendo en la eShop de Nintendo Y ustedes siguen dándonos su dinero Su dinero Que para recordar su infancia Nosotros lo único que recordamos es el signo de pesos De dólares De soles De quetzales De yenes De todos clases de dineros Bueno Otra cosa tenás Se la maman Se la pasan Quejándose de los personajes y los balances que hago yo A mí me vale más de su juego competitivo A mí mientras me den su dinero Estoy contento Bueno Tengo que responderle a alguien Alguien muy especial A Hyuga Él dijo que yo tenía caca en la cabeza Y es cierto Así como le rellenan el papito a Polly A mí me rellenan la cabeza De mierda Así es Tengo Popolly en la cabeza Así que Nótense Yo Nelfié a Toon Link Porque Toon Link Tenía bugs Estoy alto de los bugs Alto 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 a los bugs Todo el tiempo se la pasan deslizándose como putas En el Smash Blood del Smilly Que hice hace una década Ya no mamen Les encanta arrastrarse como putas Solo las putas se arrastran ¿No pueden jugarle un juego de hombres? Está bien El Blau estaba lento Estaba tronco Y este está un poquito más rápido Y se juega dos vidas Para que no se la pasen Quejándose con los timeouts Ninja tan pequeños de Polly Ya estuvo bueno de que se deslicen como putas Es tiempo de que puedan jugar un juego sin el Loles Un juego estable ¿No han visto cómo disfrutan jugando Street Fighter 4? ¿O cómo disfrutan jugando otras mamadas? Es tiempo de que se enseñen a jugar algo sin el Loles Y si hubiera habido palches en el 2002 Fácilmente hubiera quitado el Web Dash Pero eran pobles en las otras partes del mundo Aquí por ejemplo en Japón Ya había palches ¿No ven cómo estoy todo palchado yo? ¿No han visto que a los 17 años me veía más ruco que ahorita? Esos son los palches japoneses Ustedes no saben de eso Quizás les lleguen hasta el 2070 Cuando ya no haya agua y todos estén bien secos Con problemas lenales Bueno Tenaz Es todo lo que yo les tenía que decir Aunque la última cosa es esta No mamen No mamen en serio Primero se la aplazaban quejándose de losalina Ay que la estrella que todo protege Que no le puedo aventar cositas No puedo ser un pinche spam el de mierda Porque la estrella la protege Y que bueno Que bueno Para que se quejen todavía más Le puse más vida Y luego Ay chic Que la patada de pescado que te alcanza Ya basta Ya basta Se la nelfié Porque ya me habían aburrido Fue un dolor de cabeza Y ahorita Un personaje que casi no le hice nada A Diddy Kong Se la pasan quejándose Del maldito Don't Lowe Ya basta De todo se quejan Se la pasan quejándose En el próximo palche Le voy a quitar fuerza A su pinche Op ¿Eh? Y ya A ver si se la dejan de quejar Pero Ah eso sí Le voy a poner más fuerza En sus golpes celestes Para que de todos modos Les falta su madre A los que no saben jugar Y enséñense a jugar Ahí tienen monos bien polelosos Ahí está el puto de Lil Mac Mata monos de 20 Nomás campeenle un rato Que llene la bala Y adiós todos Bueno Me despido Y les dejo la descalga de Sumi Para que tengan a Polly De Polly Official Page Listo pa' jugar Hasta luego tenaz ¡Suscríbete al canal!